Esperá que ahora cuando salga mi amigo, que ya... Veo lo que hacen. ¿Qué pasó con Pipo? Bueno, lo de la barra de tigre, ya lo contamos, es una cuestión interna. Chicos, de la barra de tigre, cálmense hermano, yo los quiero, yo sé de tigre. Pipo Marín habló con la gente de Telam. Hay dos declaraciones... ¿Vos lo conoces a Pipo Marín, físico? No, he visto algunas fotos. Parece una boya de... Yo, la verdad, no lo quiero, lo detesto. Es un tipo no querido en San Isidro, pero no por esto, no sé. Pero es desagradable como persona. Bueno, la declaración es de Pipo Marín a hacer en Telam, palabras más, palabras menos. Soy inocente, voy a pedir, declarar. Conozco a algunos imputados. Es cierto que tengo una llamada con Martín Bustos, pero es algo habitual con todos los árbitros, porque yo de NAFA soy el nexo de todos los árbitros del ascenso. Cosa, entre paréntesis, lo digo yo, esto es verdad porque siempre hay un... Hay que ver, no por tener entero género. Por lo general, el presidente de la categoría, claro, por lo general, el presidente de cada categoría es el nexo con los árbitros. Entonces es el árbitro que está acusado. Claro, cuando ocurre lo de Bustos, dice Pipo Marín, lo llamé para decirle que me ponía a su entera disposición. ¿Para qué otra vas a poner a disposición de un pedófilo? Está acusado un tipo de pedófilo. Te digo, hoy salieron los chas. Chicos, puede seguir, se hace que se pone de mal humor. ¿Cómo están hoy, viejo? Fue la única vez que hablé con él. Dice, no quiero que involucren a la AFA porque no tiene nada que ver. Sí reconozco que tuve reuniones con otros árbitros, además de Bustos. ¿Pero quién es grande? Pero insiste, y te estoy diciendo que es el nexo con todos los árbitros de la B metropolitana, esto es algo que en AFA es habitual, es histórico. Siempre un dirigente es el nexo con los árbitros. ¿Pero quién es Pipo? Siempre. El gordo Pipo que nos llamó el 20 de junio, el gordo boludo. Es el presidente de la B metropolitana. Bueno, pero ¿quién es para el mismo lucro en la AFA? Bueno, yo te digo lo que dijo Pipo Marín ayer en Telam. A raíz de esto, AFA abrió una casilla de mail para denunciar casos de abuso. La casilla es denuncias.cumplimiento.arroba.ar y ya se instrumenta la creación de una Secretaría de Contención de Menores. Esto por un lado. La otra declaración la hizo a los chicos de la tira de la red ayer. Fernando Verón, que es el coordinador de las inferiores de Independiente, que es un poco el que inició gracias a su inquietud de la denuncia, y dijo dos o tres cosas que me llamaron poderosamente la atención. Sobre todo, contó cómo se manejan algunos representantes de jugadores juveniles. Que dice que los días de partido, por lo general los fines de semana, varios representantes aparecen con regalos para los pibes. Cuando te digo regalos, dice ropa de última marca, jean, buzo, lo que te puedas imaginar. Y eso es porque se los compran. Y nadie, dice, y más aparecen, dice, aparecen en el momento en que hay dos millones de personas, porque están jugando los pibes, está la familia, están todos los pibes de las otras categorías, es incontrolable y nadie puede saber quién lo manda. Y el pibe abre los ojos así de grande porque lo que le regalan no lo ve en su vida. Claro. Lo que Verón dijo, dice, nosotros en Independiente históricamente siempre nos manejamos igual, con los chicos de la pensión. Además reconoció, no son 17 abusados, son 5. 4 menores y un mayor con el cual yo hablé y después le fue a contar al psicólogo. Escuchá, uno es un montón. Ya lo sé. Vos viste, Babi, los chats. No, ya sé, a mí no me contó. Cálmense. Cálmense, chicos, ¿qué les pasa hoy? Dentro de 30 segundos empiezo a rebolear una madera y les parto la cabeza a todos. Tranquilo, tranquilo. Hoy se conocieron los chats que tenía este árbitro Bustos, que de a poco, como hacía él, iba haciendo el levante a los pibes. Primero se los daba aceptación en Facebook y la conversación siempre era, fíjate, aparte de ahora a veces decís, ¿cómo? Claro, un pibe no se da cuenta. Mira, qué bueno el fútbol, dónde estás viviendo, qué yo no sé qué, no sé qué. Dice, bueno, vamos a tomar un café cuando nos encontramos. Dale, dale, el pibe es re bueno, qué bueno que sos árbitro. Te voy a dar la llave de mi casa cuando tengamos confianza y la llave de mi auto. Te voy a dar la llave de mi auto. Esperá, termina esto. Verón dice que Independiente tiene un sistema y que además él mismo les dice a los padres, cuando llega el fin de semana y termina la actividad y los pibes quieren salir, Verón les dice, llamo a la casa de cada uno de los parientes, de padre y padre, no, no, a ver si a ellos los autorizan que nosotros acá los dejemos salir. Y aunque a mí me digan que sí, aunque a mí los chicos yo les pregunte y me digan que en su casa le dejan, yo llamo igual, yo llamo igual porque me pueden pasar y se pueden hacer los pícaros. Aunque a mí ellos me digan, mi papá y mi mamá me dejan salir de noche para ir al bar o a cualquier actividad, yo llamo igual y les pregunto y recién ahí los autorizamos. Son las dos declaraciones más importantes de las últimas horas. Primero lo de Pipo Marín, que ayer parecía que era un secreto de estado el nombre y él mismo salió hablando en tela mala noche. Y la del coordinador de Independiente, que yo digo fue un poco el generador de toda esta situación, porque él mismo reconoció, cuando a mí me cuenta el psicólogo, yo lo primero que hago, agarro a los dirigentes, muchacho, hay que denunciar porque esto es gravísimo. Y ahí empezó toda esta historia. Los teléfonos, Belén. 11-5500-710